Nosotros consideramos que somos un frente de luchadores que representa a la clase trabajadora y en este sentido no hay medias tintas Si bien no somos ultimistas Considero yo personalmente que no tengo nada que ver con la gente de esta lista y no creo que esta gente tenga nada que ver con la izquierda, más allá del nombre Está bien, vale La ultima no es Manuel porque también tenemos otros invitados y queremos cumplir con algunos auspicientes que son los que permiten tener en este programa también Pero, ¿por qué la gente de Carlos Paz debería votar a la lista del frente de izquierda y de los trabajadores? El principal motivo por el cual debería votar al frente de izquierda y a los trabajadores es ayudarnos a meter una banca es porque en este momento el consejo está poblado de candidatos que representan a la clase política Por ende, no hay una voz del trabajador Nuestra lista está integrada por trabajadores, yo te puedo decir los nombres de los primeros candidatos Agustín Solowinski Tenemos el compañero Germán Ordóñez que es docente Tenemos a la compañera Sabina Perfeñuc que es docente también Explícame esto porque la gente no lo sabe de que van a ser la banca rotativa De la banca rotativa, sí, así es Nosotros en caso de meter un concejal Podemos meter dos o tres Las bancas se rotan Según la carta orgánica El orden de los concejales tiene que ser intercalado Hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer Pero en caso de haber una rotación de banca tiene que respetarse el género Por tal motivo En caso de entrar El compañero Germán Ordóñez del Partido Obrero Transcurrido un año y cuatro meses Pasaría a entrar yo, Emanuel Bonino Ruiz de la izquierda socialista Transcurrido un año y cuatro meses de mi mandato Entraría el compañero Emiliano Capovila Porque si somos un frente Nosotros consideramos que tienen que estar las tres voces en el consejo De los tres candidatos a primer concejal Que me gusta definirnos así Como tres candidatos a primer concejal Este compañero Germán Ordóñez Que como te dije es docente Que soy yo, que trabajo como periodista Que soy instructor de taekwondo Y que soy uno de los tantos changarines de la ciudad Porque siempre que encuentro otro trabajo Lo tomo, aunque más no sea temporalmente Y está el compañero Emiliano Capovila del PTS Que tiene la particularidad de que es un compañero trans Y en ese sentido consideramos que va a ser una voz más que ideal para representar a todos aquellos sectores Que reivindican la lucha de género Y que en este sentido consideran que todavía estamos muy atrasados ¿Cómo funciona la ley de cupo cuando hay un trans? ¿Se toma como mujer? Te lo cuento desde la ignorancia Sí, sí, en el caso de Emiliano En todas sus condiciones biológicas Nació como mujer Y en este momento Tiene la documentación que Atestigua que él ya es hombre Por eso se toma el texto que él ha adquirido por elección Está bien Vale, vale la aclaración Bueno, Emanuel, la verdad es un placer haberte tenido Nos gustaría ir teniendo en la medida de las posibilidades en las próximas semanas A alguno de los principales candidatos Si te parece, van a ir charlando con ellos también Quería hacer un pequeño bocado Para todas aquellas personas que se quieran terminar de interiorizar Siempre cerramos con eso Aquellos que quieran acercarse a la propuesta ¿Cómo hacen? Porque hay muchas cosas Por ejemplo, nosotros en el caso del transporte Bueno, primero planteamos la estatización del transporte urbano Un montón de cosas En los recorridos nocturnos Que no se hacen En todos los ámbitos La cuestión del saneamiento del lago La importancia que tiene para el frente de izquierda La cuestión ambiental entendida integralmente Es un montón de cosas De reivindicaciones Que nosotros queremos llevar al consejo Para toda la gente que se quiere interiorizar de esto Puede agregarnos al Facebook Que estamos como frente de izquierda Villa Carlos Paz Puede llamarme a mi número telefónico Que es 03541-155-42314 O se puede comunicar a mi email Emanuelbonino.com También te encuentran en el Facebook También me encuentran en el Facebook Como Emanuel Bonino Riff Perfecto Bueno, Emanuel Un verdadero placer Y iremos combinando Para que vengan los diferentes candidatos A dar distintas propuestas Si te parece bien Muchísimas gracias por el espacio, Orban No, por favor Emanuel Bonino Riff Estuvo aquí charlando con nosotros Candidato a concejal Por la izquierda socialista En el frente de izquierda De los trabajadores Se presenta en las listas Obviamente aquí en Carlos Paz